Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Mi nombre es Lisandra y por si todavía no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Vivo y te doy la más cordial bienvenida. Y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Bueno, chicas, me estuvo llegando cajita de Fuller el día de ayer y la verdad es que ya tuve la oportunidad de poderlo utilizar y lo estoy utilizando ahorita. Así que les voy a grabar un videíto. Me estuvo llegando, no me llegó mi premio de los platos, chicas, porque yo me gané los platos de la fragancia de Armando Pre. No me estuvo llegando el premio, ahora que me llegue se los muestro. Y no me llegó porque dicen que no las mandaron, creo que se les acabaron. Y por ahí viene el grupo de Fuller que efectivamente se les acabaron los productos y no estuvieron mandando, chicas. Me estuve pidiendo los dos ocasión, estuve aprovechando la oferta. Chicas, muero de ganas por utilizarlos, o sea, de verdad, de verdad, vamos a ponerlos. Qué bonito perfume, la verdad es que yo conocí el de Lucero, que era un perfume que olía delicioso. Y ese perfume sí no se me olvida porque se lo vendí mucho a mi suegra. Ay, qué rico huele, chicas. Si mal no me equivoco, este es un descatalogado. A fuerzas, este es un descatalogado de Fuller. Y ahí lo tengo, chicas. Bueno, ya tengo nada más un chorrito, lo voy a estar poniendo a prueba. Vamos a estar checando. Aquí estuve pidiendo el nuevo, el Pink. Creo que sí este es el Pink o el Fleur. Sí, este es el nuevo. Vean qué bonito perfume. Ya les vamos a estar haciendo reseñita, chicas. Ok, ok. Todavía tengo tos, ¿eh? Pero ya toso menos, toso, ahorita ya toso como dos o tres veces al día. O cuatro, ¿no? Más o. Huele bien, pero me gustó más el Fleur. Ya quiero, yo creo que sí me voy a comprar el otro porque me gustó mucho en la ocasión. Voy a comprar otros dos paquetes, yo creo. Estuve pidiendo, chicas, un lolita rosa de repuesto porque venían en $70 pesos. Vean. Y la verdad es que no tengo lolitas rosas. Así que estuve pidiendo un lolita rosa. Estuve pidiendo, porque ahora sí les voy a mostrar para la venta. Me pidieron el Hello Kitty. Y ya se me habían ido los otros dos, pero pues ya espero conseguirlos porque se me fueron los otros dos. Vean. Así que Hello Kitty y Lolita se voy a tener para la venta. Y me estuvieron pidiendo el rep. Que estos sí no los tengo, chicas, pero creo que ya tengo los rositas. Y vean, me estuvieron pidiendo estos. Estos no son míos. Estos los voy a entregar porque ya se van. Y pues prácticamente la caja se paga con ellos. Nada más me harían falta, creo que $400 pesos más. Y bueno, yo me estuve agarrando porque le dije a la chava que si quería agarrar la promoción de que uno venía económico y el otro, o sea, uno en $250 y el otro creo que en $119, $120. Me dijo, no, solamente quiero uno. Entonces yo aproveché y yo me quedé el de el segundo. Business son business, chicas. Y cuando se puede, se puede. Y pues estuve pidiendo el Lolita, este, el desodorante de Lolita Happy, chicas. Por eso el look en amarillazo, chicas. Que está delicioso. Ahorita lo vamos a estar reseñando porque ya lo probé. Me estuvieron llegando los estos. Que ahorita les voy a estar haciendo un videíto. Me estuvieron llegando los esmaltes, chicas. Que qué bueno que no vienen los esmaltes en cajita. Ya traen los nombres acá abajo. Vean, este es el amarillo. Ahorita yo creo que les voy a hacer reseñita de estos. Se los voy a estar poniendo porque están preciosos. Vean, este es el, este es el glam. O sea, que este es para el Lolita Glam. Este es el Magic. Que vean, este lo estuvieron poniendo para el Magic. Que el Magic yo lo hubiera puesto blanco tornasolado. Hubiera quedado perfecto. Este lo pusieron para el Lolita Rosa. Vean qué preciosura. Este lo pusieron para el Lolita. Este es el Fun, que es el Lolita Azul. Vean qué bonito. Y este es el, este se llama Happy. Que este se lo hicieron. Que este es el, perdón. Que este es el tono que traigo en esta ocasión. Vean qué bonito. Se ve bien bonito el esmalte. Y me estuvo llegando el chocolate Rosé, chicas. Que ya lo olí. O sea, me moría de ganas. Y chicas, casi siento que se parece a uno de Ariana Grande. Huele delicioso. En esta ocasión se llama Coco Rosé. Chicas, que si tienes ese toquecito a chocolate blanco. Ay no, este huele delicioso. Este le va a gustar a mi amiga Ari. Porque yo sé que ella ama a los de Ariana Grande. Que gracias a ella conozco los de Ariana Grande. Porque me dijo, ¿quieres conocerlos, Liz? Yo los tengo, amo. Y pues por aquí me llega el Lolita. Este, el Hola Happy, chicas. Que vean qué preciosura de perfume. O sea, esto está divino. Y no solamente pedí uno, chicas. Sino que mi hija me estuvo pidiendo uno. Y obviamente se lo dejamos al precio. Al precio, sí. O sea, sí. Se lo dejamos ya al precio. Y... Ven. Y pues bueno. Como ella ya tiene los suyos. Esos no se van para acá. Esos se van con ella. Y pues yo estuve pidiendo otro. O sea, yo sí me pedí mi repuesto. Que yo hubiese querido comprarme otros dos repuestos. Pero pues ahora no nos trajeron gamas ni nada. Ya los estuvimos probando, mi hija y yo. Y pues bueno. Ya les voy a hacer roseñito. Oh, pero esto promete, chicas. Promete. Y bueno. Esta fue mi caja. Pero no les mostré. Que me llegó un multiplicador, chicas. Buenísimo. No sé si fue porque hicieron... ¿Cómo se llama? No sé si fue porque hicieron este... Como programa de recompensa. Porque no llegó el premio. Pero nos estuvieron mandando un premio buenísimo. Yo hasta me saqué de onda. Porque yo hasta le dije a la coordinadora. ¿Sabe que me llegó una cubeta? Y yo no la pedí. Pero no me llegó mi otro premio. Yo quiero mi otro premio. Y me dice. ¿Cómo que te llegó una cubeta? Le digo. Si es para los pies. Dice. Chicas. Vean esto. Esto fue lo que me llegó de multiplicador. La verdad que ahora sí se la rifó con nosotras. Porque a todas de aquí de la zona nos llegó cubeta. Por pedido mínimo. Por pedido grande. Bueno, en esta ocasión resultó que mi pedido fue grande. Creo que fue por los pedidos grandes. Y bueno. Vean qué bonita tina me llegó. Y bueno. Estoy feliz con ella. Mi marido también está feliz. Ya no la tuve que comprar. Porque si la queríamos comprar. Y bueno chicas. Espero que este video les haya gustado. Espero que esta reseñita también les haya gustado. Tanto como a mí. Y ustedes y yo. Chicas bellas y hermosas. Nos vemos en un siguiente pedido. Recuerden que aquí. Se vienen pedidos. Se vienen varios perfumitos. Chicas. Perfumitos. Que. Espero y les gusten. Y bueno. Ustedes y yo. Hasta la próxima. Bye. No sin antes invitarlas a que si el contenido de este canal les agrada. Me regalen su like. Su comentario. Y su suscripción. Hasta la próxima. Bye.